Hola a todos. Nos complace darles la bienvenida a nuestro canal de noticias solo para ti, donde les informaremos mis amigos, sobre todo lo que está sucediendo en el mundo. Y para que después, me regales si quieres tu comentario al respecto. Ya que con tu apoyo seguiremos adelante en este tu canal de noticias del momento. Muchas gracias y Dios los bendiga. En esta noticia mis amigos, te vamos a decir cuáles son las 10 sanciones que la Unión Europea ha adoptado a Rusia en un año de conflicto. 1. Primer paquete de sanciones por reconocer la independencia de Denetsk y Luhansk. 23 de febrero de 2022. Congeló los activos y prohibió la entrada a territorio comunitario a una lista de 351 miembros de la Duma Estatal rusa y a otros 27 individuos y entidades. Restringió las relaciones económicas con las zonas de Denetsk y Luhansk no controladas por Kiev. Limitó el acceso del gobierno y banco central rusos a los mercados económicos y financieros de la UE. 2. Segundo paquete de sanciones, en respuesta a la invasión, 25 de febrero de 2022. Añadió al presidente ruso, Vladimir Putin, y al ministro de Exteriores, Sergei Lebrou, al listado sancionados. 3. Ampliación de las restricciones financieras, que afectarían al 70% del mercado bancario ruso y a empresas estatales, también en el ámbito de la defensa. 4. Nuevas sanciones en los sectores de la energía, el transporte y la tecnología, así como la política de visados. 3. Tercer paquete, 28 de febrero y 2 de marzo de 2022. 4. Prohíbe de las transacciones con el Banco Central de Rusia y el acceso al sistema SWIFT a siete bancos. 5. Suspende las actividades de radiodifusión de propiedad rusa, Sputnik y Russia Today. 6. Prohíbe sobrevolar del espacio aéreo y el acceso a los aeropuertos de la UE a compañías rusas. 4. Cuarta ronda, 15 de marzo de 2022. 6. Se añaden a la lista miembros de las élites cercanas al régimen y relevantes empresarios, entre ellos, al oligarca Roman Abramovich. 7. Prohíbe transacciones con determinadas empresas estatales y la prestación de cualquier servicio de calificación crediticia. 8. Veta nuevas inversiones en el sector energético ruso. 5. Quinto paquete, tras conocerse atrocidades por las Fuerzas Armadas Rusas. 8 de abril de 2022. Prohibición de importación del carbón ruso a partir de agosto. Prohibición total de las transacciones a cuatro grandes bancos y el cierre de los puertos de la UE. 6. Sexto paquete sancionador, 3 de junio de 2022. Embargo parcial sobre las importaciones de petróleo ruso después de haber sorteado las trabas pendientes de algunos países. Entró en vigor seis meses después para el crudo y otro para otros productos refinados. Más bancos excluidos de SWIFT, entre ellos, Sberbank, MCX, Sber y el Banco de Crédito de Moscú. Más sancionados a la lista, pero se excluye al patriarca de la iglesia ortodoxa rusa, Sibilo, por exigencia de Hungría. Ampliación de la suspensión de las actividades de transmisión en la UE a RTR Planeta, Russia 24 y TD Center International. 7. Séptimo paquete de perfeccionamiento, 21 de julio de 2022. Además, prohíbe comprar, importar o transferir oro originario de Rusia, incluidas joyas. Sanciones a otras 54 personas y 10 entidades, entre ellas, el alcalde de Moscú y el Sberbank. 8. Octavo paquete, 6 de octubre de 2022. Introdujo en la legislación de la UE la base para establecer el límite al precio del petróleo pactado con el G7, por el que se prohibió el transporte marítimo de petróleo crudo ruso a terceros países. En diciembre se fijó un límite de 60 dólares por barril de crudo, y en febrero se estableció un máximo al transporte de diésel y otros derivados petrolíferos rusos, de 100 dólares y 45 dólares. Se prohíbe a ciudadanos europeos formar parte de los Consejos de Administración de Empresas Públicas Rusas. El excanciller alemán Gerhard Schroeder tuvo que abandonar sus puestos en varias, como Gazprom. 9. Noveno paquete, 16 de diciembre de 2022. Permitía descongelar los fondos de oligarcas o empresas rusas previamente sancionadas que fueran necesarios, para transportar trigo o fertilizantes a terceros países y reducir así la inseguridad alimentaria. Sancionaba a nueve ministros rusos, así como a cinco partidos políticos, uno de ellos Rusia unida, del presidente Vladimir Putin. Prohibió las exportaciones de motores de drones y las inversiones en el sector minero. 10. Décimo paquete, un año de conflicto. Beto a 47 componentes electrónicos que Rusia puede utilizar en sus sistemas armamentísticos, como pueden ser drones, misiles y helicópteros. Sanciona siete empresas iraníes vinculadas a la Guardia Revolucionaria que fabrican los drones con los que Moscú, bombardea Ucrania. Se añaden 121 individuos y empresas rusas a la lista de sancionados, que incluye ya a más de 1.500 personas. En esta otra noticia mis amigos, te informamos que Rusia interrumpe suministro de petróleo por oleoducto a Polonia, dice PKN Orlen. Rusia detuvo el suministro de petróleo a Polonia a través del oleoducto Drusba, dijo hoy el presidente ejecutivo de la refinería polaca PKN Orlen, y agregó que la compañía aprovecharía fuentes alternativas para compensar el crudo faltante. La interrupción del suministro a través del oleoducto, que ha estado exento de las sanciones de la Unión Europea impuestas a Rusia tras su invasión a gran escala de Ucrania, se produjo un día después de que Polonia entregara sus primeros tanques leoparda a Ucrania. Estamos asegurando efectivamente los suministros. Rusia ha interrumpido los suministros a Polonia, para lo cual estamos preparados. Solo el 10% del crudo ha venido de Rusia y lo sustituiremos por petróleo de otras fuentes, escribió en Twitter, Anwayasi, TWTR, el presidente ejecutivo de PKN Orlen, Daniel Obachtek. La interrupción del suministro se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitara Varsovia y Kiev esta semana en una muestra de apoyo a Ucrania un año después de la invasión. El viernes, la Unión Europea acordó un décimo paquete de sanciones contra Rusia. Tras la invasión de Ucrania y antes de que la UE embargara los suministros marítimos de Rusia, Orlen dejó de comprar petróleo y combustibles rusos a través del mar. La cartera de suministro de la compañía ahora incluye petróleo de África Occidental, el Mediterráneo, el Golfo Pérsico y el Golfo de México, dijo. También tiene un contrato de suministro con Saudi Eramco a partir de 2022. Los suministros marítimos llegan a Polonia a través de Naftoport. Una terminal petrólera en Dansk en el Mar Báltico puede recibir 36 millones de toneladas de petróleo al año, superando los volúmenes que pueden procesar las refinerías polacas y se utiliza en parte para suministrar petróleo a las refinerías del este de Alemania que están vinculadas a Drusba. Dada la capacidad de Naftoport y el hecho de que también tenemos otras rutas para importar combustibles para motores, los clientes no sentirán ningún impacto, aunque Keorlen ha estado preparado para esto durante meses, dijo a Reuters por teléfono. Mattaus Berger, secretario de Estado a cargo de Infraestructura Energética Estratégica. Y tú dime, ¿qué opinas? Muchas gracias por estar siempre apoyándonos con tus comentarios. Dios los bendiga siempre a ti y familia. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.